Ayer el Madrid ganaba en Pamplona. La Liga ya estaba ganada por el Madrid. Tampoco hay que ser muy listo y muy inteligente para darse cuenta que desde hacía mucho tiempo el Madrid ganó la Liga porque el Barcelona no hizo los deberes en el primer tercio de campeonato. A Madrid le salieron las cosas mejor y esa es la ventaja que ha sabido guardar y ahora incluso aumentar porque cuando Xavi cogió el equipo de lo que había dejado Koeman, que creo que Koeman lo dejó a 10 puntos al Real Madrid, ahora ya estamos a muchísimos más y es verdad que tenemos el partido de la Real Sociedad hoy, que esperemos que el Barça sume porque ya no es la Liga. Les vuelvo a repetir lo que les dije al principio de la temporada. El Barça, el título que tiene que conseguir este año y es lo que va a ser, esperemos que sea así, es estar entre los cuatro primeros, conseguir participación de Champions la próxima temporada. Déjense de historias. El palo económico, el palo económico que ha sufrido el Barcelona por no estar como mínimo en cuartos de Champions ha sido brutal. Vamos a ver cómo se reflejan los presupuestos de este año y el palo de haber sido eliminados a primeras de cambio en la Eurobleed también se va a reflejar. No estar en la Champions el año que vino sería un despropósito para los presupuestos y para la economía del club brutal. No quiere nadie reparar en esto. Los medios de comunicación no reparan en el problema grave que ha sido la eliminación de Champions y la eliminación de la Eurobleed. Aquí no se repara lo que se deja de percibir por no estar en unas eliminatorias más o menos lógicas. Lo que se ha dejado de percibir. Esto es gravísimo para los presupuestos y es gravísimo para la situación económica del club Barcelona. Pero aquí los medios no reparan. Aquí reparan en, bueno, en otras cosas. Que el señor Laporta lo está haciendo muy bien porque el señor Bartomeu lo hizo muy mal. Eso ya lo sabemos. Pero el señor Laporta cuando vino todos pensábamos, por lo menos yo, yo fui el más ingenuo de todos. Pensaba que iba a venir y lo iba a cambiar absolutamente todo. Y no, me he equivocado. Y encima con engaños de algunas personas cercanas a él que me hicieron cometer errores a nivel de información. Por ser buena persona, por creer en la gente. Y yo lo defendí cuando nadie le hacía ni puñetero caso durante una travesía de ocho años y pico. Es así. El señor Laporta es así, de justo. A mí nunca me ha dicho, Antonio, gracias por lo que hiciste o el esfuerzo que hiciste. Yo no quiero nada de él. Ni quería trabajar con él en el Barcelona ni cosas de estas, como alguno ha dicho por ahí. Algún desgraciado que le huelen los pies. Pero independientemente de eso, ni un gracias. Ahora entiendo quién es el señor Laporta y la gente que le rodea. No vale ningún, ninguna pérdida de tiempo más. Las cosas que haga bien las diré y las que haga mal también las voy a decir. Sin ningún tipo de problemas. Con justicia. Y todo lo que está pasando, todo lo que está pasando, no se puede llevar a otros campos. Hay que dar la cara y hay que decir las cosas como son. Y el tema económico es un perjuicio. Lo que ha ocurrido con la Champions y con la Europa y la Euroblip en lo que se refiere al FC Barcelona. Y hoy esperemos que en el campo de la Real Social Barcelona pueda puntuar. Ya no digo ganar, puntuar. Porque, insisto, ayer la Leto y Madrid empataban contra Granada. Van a haber bofetadas hasta el último día para conseguir esas cuatro plazas. La de Madrid ya está clara que es la primera. Pero la segunda, la tercera y la cuarta van a haber bofetadas. Y el Betis perdía contra el Elche. El Atlético de Madrid empataba a cero contra la Granada. Falta hoy el Barça y el Sevilla. O sea, estamos en una situación que hay que tener muy, pero que muy presente. Y lo que les dije al principio, el éxito y el título este año es jugar la Champions.